Más información www.microsoft.com ¿Qué pasa? Gracias Claro, ya te has calentado, ¿no? Muy caliente como una perra Encima vamos a ir detrás de aquello Madre mía Dios, ¿cómo corre? Corre, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué pasada, tío! ¡Hostia puta, que está muy danseado! ¡Ay! ¡Qué pasada, tío! ¡Ah, precioso! ¡Ahí hay tierra! ¡Hombre! ¿Te gusta este circuito, bro? Sí, muy bueno Muy guay ¡Saludando, ¿no? ¡Toma! ¡Qué cruzada, hala! ¡Yapa! ¡Madre mía! ¡Qué burro eres! ¿Dónde está? ¡Uy! Lo peor es Vudhati, ¿eh? Sí ¿La das a fondo? ¡Vudhati! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Está así! Vamos a ver... ¡Adelantadlo! ¡Está la tierra! ¿Eh? ¡Uy! 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 ¡Se lo棒! ¡Uy! 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 ¿Tiene caballos? ¡Uy! ¡Y se tiene! ¡Uy! 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 ¡GU Sobre un poco! ¡Uy! Más bien, más bien, ¡uh! El picadillo, ¿eh? ¡Qué va! ¡Hazte otra! ¡Uy! Bueno, madre mía, estoy pasada, macho ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!